que rollo gente como estan ok aqui estamos de vuelta en un nuevo videito para el canal un videito que la verdad esta bastante bueno y se que les va a gustar y bueno como ya leyeron en el titulo pues si miren aqui ahorita mismo me encuentro en mi instagram mi instagram personal el unico instagram que tengo que por si no me siguen eh podrian ir a seguirme aqui en la primera linea de descripcion estará el link y bueno de que va a tratar este video ustedes saben que pues a mi me escribe mucha gente y todo eso entonces que hice lo que hice fue subí una foto que decía buenas noches y todo eso todo bien no y que pasa una chica me responde me mando un mensaje este ella me mando unos mensajes diciéndome que bueno por lo normal no ya la tenia ahi porque anteriormente ella me habia mencionado en historias y todo eso eh y pues yo nomas le daba corazon o yo miraba las historias y eso bueno eh llegamos al punto donde pues ella como ven aqui me escribe y todo me dice que me sigue desde hace mucho eh que ha estado mejorando y que de hecho tiene mi HUD y todo eso que le de una oportunidad y que le conteste entonces como era de muy madrugada yo miraba que pues me estaban llegando muchos mensajes de ella asi que abri la conversacion y si claro miren ah aqui fue a las 2.45 de la mañana yo le contesté no me acuerdo que horas pero y luego ya ella me contesto al siguiente dia a la 1.24 y ya lo normal que me contestaste y que le dije deja termino de comer y le damos a las 13.24 y el PP se hizo a las 14.49 como una hora y media creo mas o menos ella me dijo que si podía y todo le creé la sala le pasé la clave y eh digo el ID y la clave y uff grandioso lo que pegaba no se si yo era no se si jeje si era hombre o que pero pues uff pegaba muchisimo osea literal uff pegaba muchisimo tienen que ver este video osea ni siquiera se dejaba ver pero bueno aqui les dejo con el PP y pues nada mi gente miren aqui ya estamos en la salita ya se la habia creado y recien me habian llegado a las salitas de Garena como ven tengo 200 y todo bien y pues nada hay que darle no hay que darle bueno aqui ya venia yo con mi outfit todo perron ese outfit la verdad que me encanta me da poder no se me gusta muchisimo y mas cuando le pongo el filtro de Saturnacion y miren luego empezando voy viendo que pone esos hielos y digo ah cabron digo ah no no pues si juega bien osea se esta moviendo bien ahi pone me disparo y puso dos hielos luego y miren aqui pum osea y yo desde aqui dije ah canique bueno no es cierto todavía estaba normal pero ya despues de cuando vi el video dije ah cabron no pues si estaba moviendose bien y pues nada mi gente pues ustedes saben a nosotros normal jugándole pues asi como que al rush poniendo paredes insanas ustedes saben poniendo muchos hielos y todo eso pero era casi imposible de que yo le diera osea ella jugaba como algo al estilo como yo osea miren aqui se me viene de frente y le reventé toda la cabeza entonces yo ya estaba un poco mas calmado porque miren osea la oportunidad que ella tenia miren bueno aqui le reviento el casco y luego le doy uno al pecho y aqui nos encerramos y yo le empiezo a tirar puño pensando que pues tenia poquita vida miren aqui le doy un 105 y no muere y no muere y no muere y bueno eso lo recorto aqui lo doy otro de 67 le di uno de 67 pero me terminó llevando osea y luego todo tiene el casco completo se me hace que tenia la habilidad esa la del moco de la caca no se que sea pero bueno 0 a 1 me iba ganando aqui yo traia medias pero era la primera del dia miren aqui me revienta toda la cabeza en corto pero pues bueno yo esa era la primera del dia andaba poco frio ustedes saben que cuando alguien juega la primera del dia esta bien frio y luego mas estaba nervioso porque pues me estaba osea estaba nervioso pues miren aqui me atrabé con los hielos no cabron eso es pasarse de pinche lance me atrabé con los hielos ahi y no me revento y eso que ella me estaba jugando adestro osea ni siquiera usó osea no compro dos tiros ni media ni nada de eso entonces dije ah quieres que salga el angel serio y pues nada no lo normal aqui veniamos ya y dije no no y ahora si le voy a jugar ya sin descaro y todo eso que pues bueno le voy a jugar normal no obviamente yo quiero ganar no quiero perder y nada en cuanto rusheo aqui volteo a la cama de tush le di un todo rojo y un blanquito que la verdad el tiro no me gusto se vio bien asi bien cagadillo pero pues bueno el chiste es que la matamos y que fue a la cabeza no le quitamos un quinienton pues nada ya venimos aca en la siguiente rondita y andaba motivado la verdad dije no pues me tengo que parar duro como como asi angel como asi asi que pues nada empieza el pvp yo le saco la desert no la diga desert no se como sea su nombre original entonces nada miren aqui le intento buscar y se me queda pisada porque pues estaba nervioso osea queria poner un hielo estaba nervioso estaba frio mis dedos todos pegajosos lo de la comida y todo pero pues no normal pues normal yo se no pues no hay problema no le seguimos jugando y todo bien aqui pongo paredes asi encerrandome bien perron aqui movimiento insano uff miren ahi me agarra la cabecita osea no me la agarra bien si no me mata aqui viene me viene de frente y tu shhh al fin te atrapé esponja uff se me vino de frente y le volamos toda la cabeza y todo eso y pues buenisima nos vamos los dos oye gente queria decirle que este video lo estan viendo un dia antes de que me vaya con irvin asi que tal vez el vlog que voy a grabar con irvin lo suba el 7 el 7 en la noche asi que tienen que verlo completo no se como me voy a quedar no se si me voy a quedar bien si me voy a quedar mal porque es el primer vlog pero bueno espero y le den mucho apoyo compartan y lo vean completo porque un vlog ustedes saben que dura pues bastante tiempo no dura mas o menos como yo creo va a durar como unos 10 minutos 20 si ya no mas ni menos y bueno miren aqui ya habia cerrado la zona gente miren este tiro imposible osea uff ponganlo lo pueden repetir 10 veces y osea uff se vio tan hermoso necesitan ponerlo en camara lenta para que vean como como di ese tiro osea que ni yo supe como lo di pues ibamos 3 a 2 la verdad ya andaba motivadon aqui yo bueno no es cierto bueno para que les cuento mentiras andaba medio motivado pero nervioso y miren osea que pedo era increible como estaba pegando esta chica 3 a 3 entonces no pues aqui le deje su like y todo actualmente ella es con la que se pasa en discord con irvin conmigo con benkov con xclone osea asi fue como la conocí pero ahorita ya es amiga de irvin amiga mía amiga de benkov amiga de clon amiga de zorro ff osea es que la verdad se merece muchisimo apoyo pero mas adelante yo creo miren aqui uff no le di un todo rojo bueno le di dos rojitos se me viene de frente y le di un todo rojo es que les digo osea ella se ponia mucho hielo no se dejaba ver eso esta muy claro ustedes lo pueden ver lo que si es que cuando ella se miraba yo le volaba toda la cabeza miren aqui por ejemplo ahi se traba y yo le doy en la cabeza no le di dos rojos aqui me viene de frente pero obviamente yo tambien me estaba cubriendo muchisimo mas que ella y miren osea si ella se asomaba uff yo la agarraba toda la cabeza 5 a 3 entonces dije bueno hay que ganar la 7 a 3 no ya no hay que dejar que nos saque tal vez juega bien pero pues ángel le dicen el ángel cuerpo de insano como dijo el irvin y bueno miren aqui puf le agarre otra vez la cabecita dos veces y bueno dos veces no era dos tiros aqui le doy uno al pecho ella me da uno al pecho aqui le hago un movimiento insano y no me dio osea los movimientos insano sirven para eso como que para desviar la bala aqui puf me da otro al pecho y puf aqui me da otro y dije ah cabrón dije no pues si pegas calmado y no voy a echarme un mija que voy a echarme un botiquin la verdad se pasaste de lanza y bueno me echo un botiquin y todo normal se lo recorto porque pues no me gusta poner miren aqui brinque puf yo se los juro que yo sentia que se lo daba no se porque pero bueno y ya pues normal empiezo a ruchar igual con mi chalequito ya mejorado 400 y tantos de vida y vean como ustedes osea ustedes pónganse a ver mis videos y si quieren mejorar vean como juego osea no juego yo siempre osea si juego al rush pero inteligente no se si me entiendan bueno aqui le di un todo rojo que no se como no se murio tal vez no le contaria y le empiezo a dar puño pero pues como se dice asi como yo de chiste osea tampoco no era que la queria humillar me entienden osea si como que normal y al ultimo que si la termine matando pero vean la vida que me dejo osea yo tenia los 500 y casi me mata casi me mata pero bueno 6 a 3 dije no hermano ya tenemos que ganarle ya tenemos que ganarle ya no me voy a dejar sacar una ronda pero que es lo que pasa aqui vamos 6 a 3 entonces yo me confie mucho mucho miren fíjense por decir aqui prendi al lock y me le voy de frente izquierda derecha en corto miren me lo voy de frente me le meto vengase bañada de aqui no se porque no lo alcance a agarrar pero bueno la sigo buscando que lo que es real le vengase bañada papá puf aqui pues puro movimiento insano ahora si ya sin trabarme porque pues ya estaba normal osea ya no estaba nervioso ya estaba tranquilo ya sabia como jugaba ella y todo y miren aqui osea que que pedo ese tiro que imposible no lo se Rick parece falso y bueno 6 a 4 pero no ya ahora si este dije no ahora si lo tengo que ganar me voy a cubrir un poco mas pero yo me quedé asi como que ah cabron como que un poco mas y te estas cubriendo mucho pero bueno le sigo rucheando normal vengase bañada que aqui la peino pongo parechitas y todo gente si me escuchan diferente la voz es porque me compre unos audífonos nuevos tal vez sea por eso pero bueno aqui veníamos 6 a 4 entonces digo no este ya es mia aqui si que vengase bañada que aqui la peino intento dar pero no le doy aqui miren donde le paso ese tiro aqui puf le doy el primer razoncito a la cabeza y tambien ella me lo dio asi que pues nada yo ya pero bueno yo le pegue mas duro porque no se si fue mi ayato o no se si porque pues me salieron mas rojos a mi entonces nada miren aqui movimiento insano y tush uff ese tiro que fue tan increible que la verdad me encanto y todo eso y pues nada gente esperen los videos con irme porque la verdad que este mes la vamos a reventar espero que den muchisimo apoyo en todos los videos que suba y bueno muchisimas gracias por todo el apoyo los amo mucho y nos vemos hasta un proximo video bye chau